Quieren llegar a todos los colegios de España con sus temas de canción protesta infantil. El grupo musical madrileño Yo Soy Ratón pretende dar voz a los problemas y a las preocupaciones de los niños más allá de entretenerles. Antes del concierto, cada niño debe preparar su propia pancarta de protesta. No soy un muñeco. Quiero gritar. Deja el móvil. Espérame. Fans con pancartas hechas de garabatos, pegamento o saliva. Yo Soy Ratón solo acepta público con espíritu crítico. Los niños y las niñas tienen muchas razones para protestar y la música es un vehículo privilegiado para hacerlo. Canciones que hablan de respetar los tiempos de los niños, permitirles ser ellos mismos, hablamos de no mentir a los niños. Son el anti-espectáculo infantil. Llenan conciertos que cualquier padre políticamente correcto odiaría. No infantilizarlos, sino cuando nos ponemos rock nos ponemos rock, cuando nos ponemos bailongos nos ponemos bailongos. Y cuando nos ponemos étnicos y serios, le generamos a los niños eso y eso se convierte en música infantil de verdad. Es importante que los niños tengan un altavoz, pero necesitamos empezar a escucharles desde lo que ellos son. Después de dos discos, quieren llegar a todos los colegios para que los niños busquen dentro de sí mismos la rebelión. Y hay que ser rebelde para grabar todos los videoclips en lenguaje de signos. Si aspiran a educar futuros adultos convencionales, no les lleven a ver a Yo Soy Ratón. ¡Gracias!